Las 10, 8 minutos, ¿cómo le va profesor? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo andas? Esperando la primavera ya. Nosotros decretamos que la empresa, en realidad, desde el punto de vista astronómico, ingresa mañana, ¿no? Sí, lo sí. Nosotros decretamos que sea hoy. Nosotros dijimos que... En la escuela nos alinearon y punto. Acompaño ese sentimiento, pero nos saca desabrigado. Bueno, profesor, hemos estado adelantando con Danilo en el comienzo, justamente, del programa sobre la temática, en dudas bastante frecuentes que seguramente usted debe enfrentar a lo largo de todos estos años de estar preparando profesionalmente conductores y, bueno, más allá de la parte, digamos, profesional, lo que también cotidianamente uno suele hacer y hasta no tiene idea de que es un error muchas veces, ¿no? Sí, y evidentemente, no solamente lo que uno trata de transmitir, sino lo que vemos cotidianamente. Errores que se cometen por parte del conductor que, bueno, llega un momento que el individuo naturaliza determinada maniobra, la copia viéndola por otros, no se da cuenta que maniobrar en la vida pública, bueno, es una actitud del individuo, es un ejercicio que hace mientras sale a conducir y que, evidentemente, a veces está en claro error. Por ejemplo, esta imagen, acá tenemos que el estacionamiento en materia, normativamente, se debe hacer en marcha atrás y acá hay un elemento evidente, debemos preferenciar el escape porque este es el momento de la maniobra donde más riesgo corremos. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces el conductor, como tiene señalizado en la vía una posición distinta para estacionar, bueno, se entusiasma con esto, es más fácil entrar acá y esto se debe hacer en los parkings públicos, privados, perdón, en los shoppings, que todo hoy es espacio público. Claro, consulta, porque a veces a nivel de calle vemos esta batería de estacionamientos. Si estamos estacionados de esa manera, ¿somos pasibles de sanción o no? Bueno, y si vamos al digesto municipal... Si va un inspector, pasa con la boleta y dice usted está mal estacionado, tendría que estar estacionado de cola en vez de frente. Mire, si aplica el digesto municipal, lo tiene que sancionar. Ahora, donde primero se comete esa infracción es en la puerta de la intendencia. Claro, pues yo... Por lo tanto, yo en la puerta de mi casa lo primero que haría era controlar la luz roja y el estacionamiento. Bueno, iba a eso, porque si uno ve los estacionamientos de la intendencia, están todos de punta. Exacto, claro que a veces la normativa puede tener alguna diferencia y la intendencia va a decir, bueno, acá lo vamos a hacer de esta manera, y la intendencia tiene su derecho a modificar. Y la potestad de hacerlo. Evidentemente, pero si vamos a lo que es estrictamente jurídico, en estas maniobras, que tiene su peso, porque estos actos, vamos a ver algunas imágenes que iremos pidiendo de a poco al señor director, son maniobras que vemos todos los días, pero la gente no lo relaciona con un acto de peligrosidad. Claro, claro. Además, uno la hace, la maniobra, pensando en que las maniobras voluntarias en la vía pública, uno tiene derecho a hacerla o a elegirla. Y ahí se sale de lo que es, digamos, una conducta correcta. Pero en el acto jurídico, lo correcto o incorrecto, se juzga y tiene su peso. Por lo tanto, cuando nosotros maniobramos, debemos de saber que lo hacemos quizás anormalizando el tránsito, poniendo riesgo a los demás conductores o peatones o personas, pero por repetido, el individuo cree que está fuera de eso. Claro, pero a la hora de valorar un siniestro, por ejemplo, quién actuó en forma correcta y quién actuó en forma incorrecta. Exactamente. ¿Esto podría ponderarse de un lado o del otro? Perfectamente. Y ahora trajimos alguna imagen más, donde podríamos hablar, inclusive vamos a hablar, sobre una demanda del Tribunal de Alzado. Fíjense esto. Esto es un hecho quizás para mucha gente normal. ¿Sale el garage? Y lo ves en Carrasco, lo ves en Pozito, lo ves en 21 de septiembre, lo ves en Sarmiento, lo ves... Esto está prohibido, pasar el eje. Sí, sí, a la salida del garage, pasar el eje a la senda para tomar hacia la izquierda. Lo que se debe hacer es lo otro, claro. En una vía de dos manos. Yo, esto, esté marcado o no, el eje amarillo, esto es un penal. Entonces hoy trajimos un ejemplo que salió en una crónica del diario El País, hace unos días atrás, donde un tribunal de Alzada condena a un conductor, y fíjense cómo es la condena. Era algo parecido a esto, pero ¿qué ha hecho? El individuo se puso sobre el eje, en la ruta número 9, se puso sobre el eje de la calzada y gira a la izquierda. Ahora, gira a la izquierda en un lugar que no está entrecortado. Es porque tenía intención o quería su satisfacción, el objetivo de él era entrar en un lugar local vallable, según esta crónica. Entonces, no percibe que viene una moto, acá tenemos una muerte, y el tribunal de Alzada lo condena a pagar unas cifras que son casi 100 mil dólares para indemnizar a los deudos. Por otro lado, lo exige por 15 años pagar por mes el 80% de lo que sería un sueldo nominal, ¿verdad? Por 15 años, más otras cosas más. ¿Cuál es la resolución del juzgado? Dado el elevado grado de perturbación que provoca en el tránsito la maniobra de cambio de circulación sobre una ruta nacional, como la efectuada por el demandado, éste debió haber extremado los cuidados para hacerlo sin entorpecer la marcha de los rodados, que circulaban en sentido contrario por la misma arteria, lo que no pudo probar haber realizado. Señaló el fallo inicial. El tribunal de Alzada entendió que el accidente ocurrió por culpa exclusiva del demandado. Si esta maniobra que acabamos de ver fueran unos patrulleros, mandamos unas motos entre las 7 y las 8 de la noche, un sábado, un viernes a la tarde, a Sarmiento, 21 de septiembre, a Yauri, a alguna vía de Carrasco, de Malvin, bueno, se pagan el salario, el aguinaldo se lo sacan libre. Lo hace todo el mundo. Todo el mundo. Claro, por eso te digo. Pero además, ¿qué sucede? Este acto, por repetido, se transforma ya en una conducta, es un hábito y en lo jurídico muchas veces el jurista entiende por conducta el acto y ahí le ponen a pena. El punto de quiebre en todo esto que decís es que hay una mala maniobra o que está penada y aún cuando es repetida e incorporada como normal y eventualmente no sancionada, cuando sucede una muerte, como el caso que acabas de citar, ahí es donde se pagan las consecuencias de la vida humana ni hablar, de la vida de la persona. Y luego, posteriormente, las sanciones económicas puedan caer. Exacto. Pero además, ese acto del individuo, el individuo cree que equivocarse está dentro de lo natural en el tránsito. Y maniobrar en el tránsito no significa ser un acto ciego, sino que uno cuando maniobra en el tránsito tiene que ver que implica muchos elementos que complican, anormalizan y que están fuera de la normativa. ¿Qué ha hecho la normativa? Con algunas cosas como las que vamos a ver ahora, en este caso, en el giro en un, la normativa lo que hace es hipotetizar alguna situación de riesgo. Y cuando determina algo en lo reglamentario, impone lo que podría ser la técnica para evitar ese riesgo. Sin embargo, bueno, acá tenemos las preguntas. ¿Se puede girar en un? Sí, pero hay determinadas prerrogativas. No se puede hacer si las dos vías no tienen doble sentido de circulación. No se puede hacer, como lo vemos a veces algunos profesionales en pleno 18 julio en la mitad de la cuadra. No se puede hacer en el semáforo si tenemos la señalización. Entonces, también lo vemos que la gente arriesga en este sentido y es común. Y este es un elemento clave. Miren esto. Mucha gente cuando va a girar y tiene un cantero, Avenida Italia, de Artigas, fíjate. Bueno, esto lo hace todo el mundo. Cuando uno gira, debe imaginarse ese punto que está ahí en flash, donde está la cruz de Prohibido, que es donde nosotros tenemos que apoyarnos, como si fuera la continuación de la línea amarilla, para poder colocarnos en el sentido que indica la flecha. Exacto, por fuera de ese lugar. Exactamente. Pero no corregir con un error, con otro error. Señor, si hay alguien que ya ocupó mi lugar, yo debo esperar sobre el cantero, esperar que el otro se vaya, y después hacer el giro correctamente. Esto es, por lo general, con dudas. Y esto es un penal. Pero ¿cuántas veces vemos esto en la Rambla? Por favor. La gente no entiende que cuando uno gira, lo tiene que hacer en el sentido que indica la flecha, y la flecha cruza la vía. Es decir, que si estamos hablando en el caso de la Rambla, la flecha arranca del lado del agua, por decir así. Si vamos a otro ejemplo, Boulevard Artigas y Nicaragua, que tiene este sentido, y Nicaragua va hacia el lado del puerto, la flecha arranca del otro lado de Boulevard. Por lo tanto, esto no se debería hacer allí mismo, por ejemplo, en Nicaragua y Boulevard, porque estamos a contramano. Estos elementos que fácilmente uno puede entender, todo el mundo lo hace, no. Lo hace aquel que no ve la infracción como un error. Y lo repite tantas veces hasta que un día no puede dar un paso atrás. ¿A qué responde esto? A que la gente no está informada. Esto forma parte de la información. Eso es clave, ¿no? Conducimos sin saber exactamente la normativa vigente y las reglas. Exacto. Y lo que puede sucederle a una víctima, pero a él mismo. Claro. Que esto es importante. Esto forma parte, a veces, de la ignorancia, y por eso decimos que la mayor parte de los conductores que tenemos hoy presos es por ignorancia. Básicamente. Lamentablemente nos venimos a enterar en las peores situaciones, ¿no? Después del hecho. Cuando ya nos dicen prácticamente cuál es la sentencia que tenemos. Me gustaron estos videos de Arturo Ilustrativos, ¿eh? Podemos llegar a repetirlo, Arturo. Muy ilustrativos. Sí, esto es un material que nosotros, con toda seguridad, y esto se repite en el interior, cada vez que salimos del interior nos mandan muchas veces y nos piden estas cosas. Y lo que también vemos, y la diferencia es que a veces estas maniobras en el interior tienen una diferencia de criterio de la sanción. Que eso también es algo que debemos de trabajar mucho para que haya un criterio unificado en cuanto a las sanciones. Es verdad. Profesor, muchísimas gracias. Un placer realmente volver a tenerlo aquí en la mañana de arriba, gente. El gusto es mío. Hasta la próxima. Arturo Borges con nosotros y, bueno, nos ha dejado allí con una serie de imágenes que, como bien decía él, está bueno que dentro de algún tiempito, reiteremos, fueron muchas y muchas situaciones que, bueno, creo que vemos prácticamente a diario. Más de una protagonizada por nosotros mismos.